Me gusta el mar de la mujer cuando llora, las gondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser enemigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color e identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Me encanta estar tumbado siempre en la arena o en bicicleta para seguir a Manuela. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color e identidad. No soy de allá, no tengo edad ni por venir. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Gracias.